Cada vez que miro a la ciudadela, me acuerdo de que Itam se ha ido. Cuando pienso que Itam está en Meridian, me entranos. No sé tú, pero yo no luché para morirme de hambre en la calle. Ya ha habido muchos mañanas y seguimos igual de lejos de menudo. Aunque no moriésemos de hambre, al menos nos guiaba nuestro rey sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Datos de ZD-01 intactos. Reproduciendo. Bienvenidos al proyecto Zero Dawn. Soy el general Jerez, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos de América. Habrán oído los rumores de que Zero Dawn es un programa de superar más de alto secreto. El milagro tecnológico que nos librará de la plaga de Faro. Si la operación Victoria imperecedera contiene a los robots lo suficiente, el motivo por el que seguro que habrán oído los rumores es porque yo los extendí. Y son mentira. Zero Dawn no es un programa de superar más. Y no nos salvará. Nada nos salvará. Y lo explicaré. Cuando pudimos ver el fallo, ya era demasiado tarde. Nada podía parar la plaga de Faro. Nada puede. Los robots seguirán replicándose y devolando la biosfera. La vida en la Tierra será destruida. Convertida en una esfera bandía. La extinción global es inevitable. No importa cuántos matemos, los robots seguirán creando más a ritmo exponencial. Con sus códigos de desactivación, podríamos apagarlos a todo el enjambre. Pero como sus protocolos criptográficos usan ondas polifásicas enlazadas, haría falta medio siglo para romper el código. Esto, como mucho, tenemos 16 meses. No es una opción de supervivencia. La destrucción de la biosfera no es la clase de apocalipsis del que podamos protegernos en un refugio o en una estación espacial. No habrá tierra que recuperar. Solo una roca tóxica y sin vida con millones de robots. Zaro y Fernando, esperando algo que comer. Es la verdad tras las mentiras de la Operación Victoria Imperecedera. Mis mentiras, mentiras diseñadas para inspirar a millones de inocentes a sacrificarse en la batalla. ¿Por qué? Por un motivo. Ganar tiempo para ustedes y el trabajo que harán aquí. El día cero, en que la vida en la Tierra dejará de existir, se acerca rápido. No se puede parar. La esperanza de Sir Odon es que después pueda llegar algo nuevo. Pero dejaré que Elizabeth Sobeck sea la que aporte ese rayo de luz en la oscuridad. Eres corto. Eso no tiene sentido. La vida en la Tierra no dejó de existir. Dijo que no era posible pararlo. Pero lo fue. De alguna manera, de alguna manera Elizabeth nos salvó. Tengo que seguir buscando y averiguar cómo lo hizo. ¡Vamos! ¡Vamos! Cernícaros, han entrado por los conductos Que nada te impida averiguar la verdad Dispersaos, si se mueve, matadlo ¿Qué es este sitio? ¿Una tumba? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Los puntos de datos que contienen ¿Qué es este sitio? 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 matarme. Y... Apolo, el archivo de conocimiento, ¿qué pasó con él? Estoy tan confuso como tú. Quizá haya respuestas más adelante. ¿Qué pasa con él? El daño, ¿qué? No me siento digno de ello, pero lo haré, por supuesto. No piense que esto tiene que ver con su sentimiento de culpa. Para mí sí. La doctora Sobek, un marco. Fueron bastante inteligentes para salir de faro a tiempo, pero nadie lo vio como una advertencia. Nos dijimos que no estaban hechas para las exigencias de IMQR. Innovación mejor que rápida. Mejor compitiendo, mejor que los demás. Una máquina de matar mejor. No es increíble que un siglo y medio de ciencia ficción no hiciera nada para prevenir a nuestra especie de la destrucción. Para mí... Para mí se acabó esa vida. Trabajaré duro, el doble de duro para ganármelo, para que mi familia tenga un lugar en Elysium. Jamás tengo esclado que lo haré. Tener la oportunidad de reconstruir el daño que... no me siento digno de ello, pero lo haré, por supuesto. No piense que esto tiene que ver con su sentimiento de culpa. ¿Si aún siente náuseas? No. Los inhibidores están actuando. Yo no me siento la lengua. Ojalá pudiera decir que creo en esto, pero el daño es demasiado grande y extenso. Es... ¿Es para que me comporte esta vez? Seguridad. Para su protección. ¿Quiere hablar de cómo se siente? Claro. Hablaré. Sorprendido. No. Estupefacto. Como decía mi viejo. Estupefacto. Con esa pena palpitando en la frente. Creía... Creía que no estabais preparados ni de lejos para un proyecto de... Intrusa. ¡A por ella! Ya sabes, te estoy aquí. No es lo que hagas, no mueras. ¡Gracias! Hablé con ellos sobre el sentido de Artemis. Dejé claro que no me apuntaba a lo del zoo global. No hemos demostrado ser los mejores guardianes en los últimos miles de años. Así que la idea de una biosfera... Sirodon... es una especie de arte. Una expresión a la mayor escala posible. Pero hay demasiada. Esos piratas cutres del FBI de Mockingbird. En mis tiempos... Disfruté dándoles una lección. Pero quizá me pasé un poco con esa pobre terapeuta. Era guapa y solo estaba repasando una lista. ¿Hay alguna otra duda? He dicho esto antes. Sobre el sentido de un poco. ¡Gracias! Allá vamos. Otra de estas. Necesito la configuración correcta. ¡Eh! Me he hartado de la incompetencia de Brett, ¿vale? Se los ha apañado para instalar un nodo emisor H al revés. Está todo invertido. No me pagan para arreglar los estropicios de Brett. Envíalo él a la almacena para un nuevo emisor. No a mí. Parker, corto. Loicaste de Madra, cortato. Corte una de las masas que se rusa cuando comienzo. Arreglar los estropicios de Mattias. Tiene la culpa para instalar un nuevo emisor. Baje suerte. Vivo. Voy a dejar de la muerte. No puede ser. Tengo tiempo aquí. No puede ser. No puede ser. ¿En qué es la muerte. No puede ser. Y es como si fuera. No puede ser. Falta una pieza. ¿Habrá zonas de almacenamiento cerca? Falta una pieza. 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 ¡Suscríbete! 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 Pongámonos aquí. Pongámonos aquí. Pongámonos aquí. Fallo estructural en la niebre aquí. Oh, no. Sala de bajada. Al menos de momento. Entonces muévete. Hay que encontrar Gaia. Hora de abastecerse. Hora de abastecerse. Alerta. Un fallo estructural impide el acceso. Hora de abastecerse. Hora de abastecerse. Hora de abastecerse. Y esto es Hephaestus. Como el nombre sugiere, será la función subordinada que Gaia usará para hacer montones y montones de robots. Su propia forja. Excepto que no es tan sencillo. Tal vez habréis notado que solo un tercio sois ingenieros robóticos. El resto expertos en cognición mecanizada, heurística virtual y todo eso. Bueno, esto es porque no seremos los que diseñen y construyan los robots. Lo último que queremos es cargar a Gaia con un puñado de diseños pasados de moda del siglo XXI. Pérdida de tiempo. Lo que queremos es dar a Gaia el poder para construirlos. Y no solo eso, imaginarlos desde cero. Cualquier robot que necesite para cualquier fin concebible, diseñado y fabricado con el chasquido de un dedo. El de ella, su dedo. Así que, Hephaestus no será realmente la forja. Más bien será el conocimiento y el ingenio de un maestro herrero para usar el martillo. En forma de software. Creatividad virtual hecha realidad. Gaia ya aprende. En las simulaciones hace cosas muy creativas con conjuntos fractales y morfologías animales. Sus diseños no van a ganar el premio LIEM en breve, pero oye, todos tienen que empezar por algo. Eh, sí. Que es hora de empezar. Vamos a hacerlo. No lo entiendo. ¿Qué parte? A veces es un poco técnico. Si Gaia se diseñó para salvar vidas, ¿por qué sus robots atacan a la gente? Quizá aprecié más una... He visto estas formas antes. En calderos. Por supuesto. El lugar donde nacen las máquinas de Gaia. Mira. Claro. Eso solo es. Tendría que dejar otra cosa. Creo que es aquí. La oficina de Elizabeth Zovec. Pero está sellado. Tiene que haber alguna entrada. Más eclipse. Ten cuidado. Tendría que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. No, no, no No, 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 no He dedicado mi carrera a preservar la cultura humana, la creatividad y sus conocimientos Apolo es, por tanto, la manifestación final de la pasión de toda una vida Aunque en las peores circunstancias imaginables Nos esperan retos inmensos Específicamente, tendremos que diseñar e implementar cuatro grandes iniciativas al mismo tiempo Primero, construir repositorios de datos en instalaciones cuna de todo el mundo para garantizar la redundancia Segundo, recopilar y procesar unos 180 millones de entradas de datos discrecionales 42 ZB de datos en mandarín, inglés, español y en árabe Tercero, transferir y codificar todos esos datos en ADN encapsulado en fósiles sintéticos El único medio con suficiente capacidad y dureza para custodiarlos sin degradación durante los próximos siglos Y por último, no en importancia Desarrollar la interfaz holográfica y el ludificado currículo Para que los futuros humanos usen Apolo Y desbloqueen módulos de aprendizaje heurístico Subiendo de nivel en cuanto a herramientas y habilidades para controlar el sistema de terraformación Ese es el futuro hacia... ¿Todo esto perdido? El mayor regalo de los antiguos El mayor Y el hecho de que existamos Permanecer en la ignorancia es una maldición Debería saberlo mejor que nadie 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 Con cuidado Con cuidado Se acabó lo de viajar ligera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós a la discreción Adiós a la discreción ¡Suscríbete! 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 este testimonio en Apolo, referenciado a todas las menciones a mi nombre y a la Operación Victoria Imperecedera. Soy el general Aaron Jerez. Entre 2060 y 2066, serví como jefe del Estado Mayor, el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mi labor de mando incluyó la planificación estratégica y la supervisión de la Operación Victoria Imperecedera. Una falsedad perpetrada contra la población civil de Estados Unidos y otras naciones durante los 14 últimos meses de vida en el planeta. Antes de la plaga de Faro, hacía mi trabajo y lo hacía bien. Era audaz y decisivo. Astuto en las maniobras políticas. No fue casualidad que alcanzara mi posición y me convirtiera en comandante de la mayor fuerza mecanizada jamás construida. ¿Pero con qué fin? Mi único logro duradero fue la extinción de la vida en la Tierra y mi único acto redentor. Si se puede considerar así, fue retrasarla días o semanas mediante más y más muerte. Espero sinceramente que el mundo que vendrá ya no necesite a hombres como yo. Si alguna persona de ese mundo futuro lleva a oír este mensaje, debe saber que lo lamento y que les deseo todo lo mejor. Sinceramente, aaron jerez. Esto es A.D.S. El protocolo de ex... ¿Son lo que creo que son? Matrices artificiales. Máquinas para engendrar una generación de seres humanos. Bienvenidos a Illitya, la joya de la corona de las funciones subordinadas de Gaia. Es gracias a Illitya que la raza humana seguirá existiendo. Soy Patrick Brochard Klein, el alfa al mando de este programa. Vamos a dejar una cosa clara desde el principio. Illitya no es un proyecto de ingeniería genética. Nuestro fin es preservar el genoma humano. No alterarlo. Una instantánea de la diversidad genética literalmente congelada en el tiempo. La quinta esencia de nuestra especie inalterada. Bajo mi supervisión, nuestras actividades se ajustarán a las disposiciones de clonación de 2034 y a los acuerdos rally de 2048. Parecerá un fin caprichoso. Incluso trivial para todos a la luz de las circunstancias. Voy a tener que secarme las botas. Como uno de los autores de los acuerdos, no es en absoluto trivial para mí. Los retos prácticos ante nosotros son abrumadores en complejidad y alcance, pero no son insuperables. No. Recopilar y almacenar provisionalmente los cigotos, perfeccionar las tecnologías exogénicas, diseñar y perfeccionar sirvientes que ofrezcan cuidados y formación durante el desarrollo infantil. Y todos estos componentes del programa deben desarrollarse a la vez. Por no hablar del esfuerzo de construcción de las cunas en múltiples sedes globales. No puedo cargar con más. Las cunas. Elizabeth dijo que una nueva generación de humanos se engendraría dentro de esos lugares. Eso dijo. Entonces la Montaña de la Madre... ¿era uno de ellos? Solo hay una forma de estar seguros. La escotilla no se abría. Algo sobre... un registro alfa corrupto. Debo investigar la oficina de Elizabeth. Elizabeth. ¡Gracias! ¡Gracias! Los robots se beneficiarían de las morfologías antilopinas, aunque las formas caprinas ofrecen una mayor capacidad de carga. Aprendes rápido, Gaia. Doctora Sobeck, al llevar a cabo este análisis comparativo de morfologías de mamíferos, he reunido amplios datos sobre la gran extinción del cuaternario. ¿Ah? ¿Y cuál es tu valoración? ¿Gaia? Analizándolo lógicamente, la extinción fue una consecuencia natural. Pero... Pero... La pérdida de especies de megafauna es... Sobre todo triste. Que pasaron al olvido.